Con el pucheo de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría y un poco lento al andar Doblo la esquina del barrio, curta ya de recuerdos Como volcán de un veneno, esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso Vuelvo a voz cansado en paso y es inútil para acá Con una taca en el pecho, con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata y uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe y uno se debe reír No pensar ni equivocado para que, si igual se vive Y además corres un riesgo que te bautice La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no has de extrañarte, si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la hamburguesa se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que, para que si igual se vive Y además corres el riesgo Puerto, Puerto Moruno de Caín Y Puerto que te vi pasar Le pregunté yo a los santos una noche que llovía Y que llovía A ver si tú me querías tanto como me decías Y los santos me dijeran que era yo Que ya no sabía si querés Ay, 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 por eso Echa la semilla a la maraca pa' que suene Como se duele Echa la semilla a la maraca pa' que suene Y echa la semilla a la maraca pa' que suene ¡Ah!